Hola amigos de telinea.com, bienvenidos a nuestro primer video news del año. Vamos a tener a continuación el resumen de algunos aspectos interesantes de la tecnología de hoy y además prepararemos el ambiente para lo que será CES 2015. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.